Muerte. Esta vez sí me voy a dormir ahí de lo que dé lugar. Pero esto toca una nevacación muy larga, así que pongan la música de Ahoy. Esta noche hay luna llena, guardo energía buena, pero hay una pena que no me dejas de... Ay, esa mujer... Eres muy mala. No es cierto, mira nada más todo lo que...